Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar un limpiador. Va a ser un limpiador como un multibusor porque nos va a servir tanto para la cocina como para el baño. Para los azulejos, los fregaderos, la cocina... Bueno, pues un poquito de todo. Podemos también limpiar las paredes con este limpiador. Bueno, pues os voy a decir los ingredientes y nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues vamos a necesitar 200 mililitros de agua destilada o agua de botella. 200 mililitros de agua oxigenada. La que venden en farmacia para curar la herida, desinfectar la herida. 6 cucharadas de alcohol. El que tengáis de 96 o de 70. Yo el que voy a utilizar es de 96. Y 100 mililitros de lavavajillas o jabón líquido o lavatrastre. Este es concentrado. Y vamos a necesitar también un bote atomizador. Si por lo que sea no tenéis bote atomizador, podéis ir. Si tenéis algún bote de estos vacíos, ¿veis que tiene un pitorro? El agujerito ese. Pues podéis utilizarlo también. Yo voy a utilizar ese. Y una cucharita de madera. Bueno, pues vamos a mezclar estos ingredientes. Y nos ponemos a limpiar esto rapidísimo. Bueno, pues voy a poner los 200 mililitros de agua en este cacharro. Voy a poner también los 100 mililitros de lavavajillas o lavatrastre. Vamos a rebañar bien, que no se margaste ni una gota. Bueno. Vamos a ver un poquito para ver que quede ahí en la paleta que... Ahora voy a poner también el agua oxigenada, que son 200 mililitros. Como he dicho, el agua oxigenada es la que sirve para curar las heridas. Bueno. Pues ponemos los 200 mililitros. Y voy a poner el agua oxigenada, que son 6 cucharadas soperas de alcohol. El agua oxigenada y el alcohol nos va a servir para desinfectar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, el alcohol sirve para desinfectar y también da brillo. Ayuda a dar brillo. Ahora lo voy a mover despacito. Lo voy a mover con esto de silicona. Para que no vaya a ser mucha espuma. Y ahora, pues lo voy a, con la ayuda de un colador, oi, perdón, de un embudo, lo voy a poner en el bote atomizador. Mira, ya lo he puesto en este bote atomizador. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora al cuarto de baño para limpiarlo, porque lo he dejado unos pocos de días. Además, he estado limpiando unas cosillas y está como que bastante sucio. Y antes, antes de irnos al cuarto de baño, mirad, he estado friendo calamares y mirad como desartar. Voy a ponerlo, voy a ponerle este limpiador. Lo voy a dejar, como veis, así en remojo. Y ahora nos vamos a lo que es el cuarto de baño a limpiarlo. Y mientras lo dejamos y ahora cuando vengamos ya lo limpiamos. Bueno, pues estamos en el cuarto de baño. Mirad lo que os he dicho. Os voy a enseñar, mirad, estuve limpiando unas cosas que, bueno, que, mirad, como está, como se puso. Os lo enseño, veis, guarrindongo. Y la verdad que no he podido estos días, he estado muy atareada. Y mirad, me puse a limpiarlo, digo, bueno, como tengo que hacer el limpiador, luego ya le doy. Lo que es el bate, lo mismo, y la ducha está también muy dejado, que yo no dejo mis cosas así. Mirad, me saltó ahí en, como veis, en el espejo. Bueno, pues voy a quitar lo que es la maceta, el macetero este, y voy a ponerle el líquido y vamos a limpiarlo. Bueno, pues mirad, voy a coger y a ponerle un poco de este limpiador. No mucho, hace bastante punita. Le voy a poner al bate. Y por dentro le voy a poner, para ahora también limpiarlo, para la placa ducha le voy a poner también un poquito. Y lo que es al bidet. No hace falta tampoco ponerle demasiado, porque ya os digo, hace espuma. Luego con el alcohol y el agua oxigenada, limpiamos y desinfectamos. Bien, luego voy a mojar. Si queréis poneros guantes, porque como lleva el alcohol y el agua oxigenada, pues si tenéis la piel sensible podéis usar guantes. Y mirad como digo, ven, y ahora ya voy a pasar y a darle a limpiar todo esto. Luego le daremos también al espejo. Bueno, pues ya estoy terminando de secar lo que es... Mirad el brillito que ha quedado en el lavado. Veis, mirad el brillito que queda en los accesorios también de acero inoxidable. El váter, el váter, mirad lo que es la placa ducha. ¿Veis? Y el... Y el bidet, el grifo, mirad. Y como ha quedado todo. Bueno, y el espejo también, le he dado con la valleta y luego también lo he secado. No sé si se me verá lo que es el sudor. A ver. No sé si se me verá. A ver. Mirad... ¿Cómo estoy? ¿Veis? El calorcito que hace. Es demasiado, demasiado. Bueno, pues le voy a dar un poquito con el estropago. Como veis, lo dejé puesto y ya. Le voy a pasar. Mirad. La pringacha que tenía. Ahora voy a enjuagarlo otra vez el trapo. Y ya lo seco. Lo seco con... Con el papel. Bueno. Pues ya lo seco. Para que no se quede manchado. Y ya veis. Os lo enseño ahora. Cómo ha quedado. Mirad. Mirad cómo ha quedado. ¿Veis? El brillito que tiene. Y la grasa que tenía. Madre mía, me se me había puesto bueno. Bueno, pues voy a ponerle lo que son los quemadores y su hierro. Que ya lo tengo ahí. Y para ponerlo. Bueno, pues le voy a dar un poquito. Ahí. Que se vea. A lo que son los quemadores. Uy, los. Es lo que es la... Aquí al friadero. Aquí al friadero. Y ya os digo, queda estupendamente y luego desinfectamos. Bueno, pues me quedo aquí mientras, enjuagando un poquito esto y ahora terminamos. Bueno, pues mirad, ya secando lo que es el fregadero y mirad como ha quedado también el grifo de brillante. Y ya pues os voy a enseñar lo que es la unilla y terminamos. Bueno, pues ya le he puesto su hierro y sus quemadores, como habéis visto, limpito. Bueno, pues ya llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste. Os digo que da muy, muy buen resultado este limpiador. Bueno, ya os digo, no le he dado, pero lo que es para la campana también, para limpiar a su lejos. Pero yo la verdad es que con este calor yo ya no le doy a más nada. Para limpiar a su lejos, cuarto de baño, para fregar los platos. Ah, para limpiar lo que es la nevera o frigorífico, como lo llamé. Para limpiar lo que es también la lavadora, la secadora, todo lo que sea metal. Pero siempre enjuagando, enjuagándolo después y secándolo muy bien. Bueno, que escuchéis los vídeos, que escuchéis lo que digo, que lo repito, lo repito y lo repito. Y volvéis a preguntarme lo que ya he dicho. Por favor, escuchadlo y verlo. Más vale esperaros un poquito y verlo, que luego no enteraros de lo que estoy diciendo. Es muy bueno este limpiador. Y ya os digo, merece la pena hacerlo. Pero yo ya corto y me voy a mi cuarto de baño porque yo ya no puedo más. Un besazo muy grande para todos y para todas. Espero que os guste. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Un besazo muy grande y cuidaros mucho. Mirad cómo estoy. Hasta el próximo vídeo.